Muy buenos días, mis queridos niños. El día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema. Pero antes de comenzar el tema, quiero que sepan que estamos avanzando poco a poco la parte académica. Pero también todo viene de la mano con la parte conductual. Bueno, es importante que cada uno de ustedes esté atento en lo que hacemos. Y si la fecha de la tarea es para, por ejemplo, hoy es martes y toca el otro jueves, pues yo hoy martes debo de realizar mi tarea. No tengo que esperar un día antes del curso porque entonces se me junta todo. Cada día deben de realizar sus tareas y así terminan el día con todo completo. No está bien que manden las tareas retrasadas. No es que no se les vaya a recibir, pero la calificación no podría ser la misma. Con niños que presentan las tareas en las fechas adecuadas con los que de repente presentan con una semana de atraso o unos días de atraso. Recuerden que la responsabilidad es importante. Nosotros los maestros les vamos dando poco a poco los conocimientos, pero ya ustedes son niños grandecitos, los más grandes de la primaria. Y es necesario que pongan de su parte para hacer o realizar el trabajo como debe ser, en la fecha que debe ser. Y quiero que sepan algo, por favor. Se han creado dos carpetas, una de sesiones y una de tareas. Cada cosa debe venir donde corresponde. Los registros se están preparando automáticamente mediante el chamilo. Entonces, ¿qué significa? Si tú no mandas nota de, mandas todo mezclado, solamente se te va a considerar nota de sesión. Y no tienes nota de tarea porque no mandaste en la carpeta de tareas. Tienen que ponerle la palabra tarea. Tienen que ponerle la palabra sesión. Así automáticamente se guarda porque así está creado ahora el chamilo. Este vivestre. Entonces, ya les hice, ya les aclaré para que no me manden todo en sesión, incluida la tarea. Entonces, se van a quedar sin nota. Yo no les puedo poner más de las que ya me han indicado. Es una por sesión y una por tarea. Y el que todo mande en sesión, le tengo que poner una sola nota. Entonces, es responsabilidad de ustedes hacer el trabajo como corresponde. Pues bien, mis amores, comenzamos un nuevo, un nuevo. Estamos dando quizá el inicio a un nuevo mes, ¿no? Todavía faltan unos días. Ya pasamos lo que es la semana de Santa Rosita. Pues ahora vamos a visualizar durante estos días dos cosas muy hermosas. Uno de ellos es para mis pequeños de sexto, con mucho cariño, porque no solamente es el mes de la primavera, es el mes de la amistad, ¿no? Entonces, un poemita para que lo primero que van a hacer es escribir su poema antes de su sesión. Pueden dejar la carita y lo van haciendo en el transcurso de la clase. Ok, el poema es bien chiquito, pero muy significativo. Y el otro que dice, de repente, por la amistad, solamente es para leerlo. Ok, mis amores, solo van a copiar el poema. El de tu amistad es solo para leerlo. Muy bien, mis amores, los quiero mucho. Y ahora sí, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. ¿Cuál será? Accidentes gramaticales. Cuando hablamos de accidentes gramaticales, los accidentes gramaticales son los cambios que sufre el verbo. Tanto en persona, número, tiempo y modo. En este caso, vamos a ver la persona y el número. Pero, acá ustedes pueden ver la persona del verbo. Dice, ¿cuántas personas observamos? Tres. La primera persona, la que habla, o sea, yo. La segunda persona, a quien se le habla, o sea, tú. Y la tercera persona, aquella de quien se habla, él o ella. ¿Ok, mis amores? Entonces, cuando digo yo, está en forma el número singular. Cuando digo tú, está el número singular. Cuando digo él o ella, está el número singular. Cuando digo nosotros, nosotras, primera persona, y está el número plural. Cuando digo vosotros, vosotras, está el número plural. Y cuando digo ellos y ellas, está el número plural. Ese, en sí, es nuestro tema del día de hoy. La persona y el número del verbo. Veamos. Acá vamos a modificar la fecha, porque no es lunes. ¿Qué día es, mis amores? Hoy es martes 26. Listo. Martes 26 de agosto del 2020. Valores, solidaridad y honestidad. Tema, accidentes del verbo. ¿Ok? Nuestro tema principal es persona y número del verbo. Dice, ¿a qué llamamos accidente del verbo? Como les vuelvo a decir, los accidentes del verbo habla del cambio que sufre el verbo al hablar en número, en tiempo, en modo y en cantidad. Semánticamente, el verbo expresa acciones, estado, existencia, ¿no? De cómo observamos el verbo. Morfológicamente, es una palabra invariable. Variable, perdón, es una palabra variable, porque se modifica en tiempo, en modo, en persona y en número, ¿no es cierto? Sintácticamente funciona como núcleo del predicar. ¿Sí o no? Dice, María juega en el campo. ¿El verbo cuál es? Juega. ¿Y el verbo a qué estructura de la oración, a qué elemento de la oración pertenece? Al predicado. Muy bien. Ahora sí. ¿Cuáles son las personas del verbo? Vimos ahora un momentito. Las personas del verbo son tres. Tres para el singular y tres para el plural. Veamos. ¿Ok? No vamos a olvidarnos que son tres para cada persona. Persona, primera, segunda y tercera persona. La primera persona es la que habla. En singular, yo. Y si le pongo el verbo comer, yo comí. ¿Ok? Primera persona en plural, nosotros, nosotras. Con el verbo comer, nosotros comimos. Segunda persona es a quién se le habla. ¿Tú o usted? ¿Tú comiste? Usted come. Segunda persona en plural. Ustedes, vosotros, vosotras. Ustedes comen, vosotros comen, vosotras comen. O coméis. ¿No? Tercera persona. ¿De quién se habla? ¿De él o de ella? Él comió, ella comió. Ellos comen, ellas comen. ¿Qué es el plural? Pues bien, ahora vamos a ver el número. Pero yo ya el número mil lo estoy viendo en el cuadrito, por supuesto. Pero vamos a recordarlo. Vemos singular y vemos plural. El número del verbo es en singular, una persona comió. Y en plural, más de una persona comimos. Muy bien. Completa la información de acuerdo a los verbos. Que se te indica según el número. A ver, vamos a practicar. Juego. Primera persona. Yo juego. ¿Es cierto? Y está, yo soy, número singular. Corría. Él corría. Ella corría. Número singular. Almorzábamos. Nosotros almorzábamos. Entonces, está en primera persona, número plural. Estudiaste. Tú estudiaste. ¿No? Número singular. Leerán. Ellos, ellas leerán. Número plural. Bien. Escribe la persona y el número del verbo según la oración. Juan comió un pastel. Persona. Juan. ¿Qué persona será? Cuando digo Juan, digo. Él. Él. ¿No es cierto? Digo. Él. Bien. Él. Él. Y el número él es en cingu. Singular. Listo. Siguiente. Veamos otro. Siguiente. Dice, yo. Bailé. Bailé mucho. Yo. Primera persona. Primera persona. Persona primera y número singular. Muy bien. Singular. Acá. Acá es él. Él es. Es tercera persona. Muy bien. Listo. Listo. Y acá separamos. Listo, mis amores. Ahora sí. Nosotros, nosotras comemos. Dice. Nosotros, nosotras. Primera persona del. ¿De qué? Del. Muy bien. Del plural. Listo. Otro. Tú estudiáis. Yo. Tú. Segunda persona. Número. Tú. Singular. Muy bien. Singular. Y por último, ángel y sol jugaron. Si digo ángel y sol, automáticamente tengo que darme cuenta que son dos. Entonces diré. Ay. Diré ellos. ¿No es cierto? Diré ellos. Y ellos es tercera persona. Perdón. Tercera persona. Más chiquito. Ellos. Del plural. Muy bien. Muy bien. Pequeños. Entonces, terminamos. Fue facilito. Hay que identificar las personas. Tarea. Escribe siete oraciones. Se identifica la persona y el número del verbo. Así como yo lo he hecho, de la misma manera ustedes lo deben hacer. Los quiero mucho, mis amores. No se olviden de la presentación del cuaderno. Es responsabilidad de ustedes todo el trabajo. La transcripción y el desarrollo de las tareas. Y la presentación. Adiós. Gracias. Gracias.